¿Qué ha cambiado de Tuxpan, el Tuxpan que dejaste, al Tuxpan que hay ahora? Pues, mira, este... Si Dios quiere y nos favorece el voto, ya siendo candidatos, este... Yo lo he medido, creo que recibiría una ciudad peor que la que recibí hace 10 años. Porque es más difícil reconstruir que construir. Hagan una casa y... ¡Ay, hay que ampliarle el cuarto y le tienes que meter una trabe! No te la acabas ahí. El ruidero, una mañana y no... Tiradero, el polvo. Así está la ciudad. ¿Qué pasó por tu mente cuando viste que tus... Este... Que tus miradores... Que con aquella visión, este... Que en algún momento, este, se aplaudió de hacer, de cruzar el turismo, De mejorar la imagen del Tuxpan. Este... Fueron... Fueron destruidos, derribados. Eh... El... 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 El bulevar, la... Vaya... Esa obra que tú tanto cacareaste, que tanto gusto te dio, Fue destruido... Menos de... Yo creo que le dio mucho gusto al ciudadano, porque fue el que más hizo el eco. O sea, uno... En base a... A lo que piensa la gente, uno actúa. Y es muy sencillo. Si vamos, por ejemplo, a una colonia, a una comunidad... Y dicen, bueno, ¿qué necesitas? Agua. ¿Para qué le voy a llevar, este, electrificación? Si necesita agua, ¿verdad? Igual el que necesita electrificación, ¿para qué le voy a llevar agua? Muy sencillo. Entonces, el ciudadano quería, decía, el primer cuadro de la ciudad, el mercado, el comercio ambulante, la vialidad, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué hay que hacer? Abrir, ordenar, este, procesar, el poder darle al comerciante ambulante un espacio digno que sea concesionado para un patrimonio. Todo eso se hizo. Pero, lógico, pues, yo creo que me pasó lo que a Jesús, ¿no? Cuando estaba en la cruz. Perdónalo, Señor, que no sabe lo que hace. Entonces, pues, no sabe lo que hace. ¿Por qué? Porque decía Cantinflas que la ignorancia era la madre de los vicios y que él mejor prefería ser huérfano. Entonces, aquí en este caso, pues, la ignorancia se lleva a tomar decisiones erróneas, no consensadas, es más por mis pistolas. Y desde ahí empieza el primer error del contacto democrático con el que uno administra con el ciudadano. O sea, es error garrafal llegar y decir, traca, eso se pone en una mesa. Entonces, tuvimos desde el primer día que entramos, bueno, no, a los seis meses de que entramos, una maqueta que decía, tú, eso es lo que todos queremos. Esta es la maqueta, ¿te gusta? Así lo vamos a dejar. Bueno, y regreso porque la maqueta no la hicieron, bueno, le tumbaron ya las barandales y toda la maqueta. Entonces, hay que volver a poner esa misma maqueta con los 25 kilómetros de periferia. Estamos hablando de una infraestructura urbana. Pero si bien recuerdan, acuérdense, 18 meses, los que tuvieron la oportunidad de tener entrevistas cuando estábamos ahí, me decían, ¿pero qué estás haciendo? Le dije, es que me llevé la lana para comunidades y colonias porque no hay luz, no hay agua, no hay aulas para escuelas, etcétera, etcétera. Y no se creía, ¿no? O sea, no se creía. Bueno, ya cuando trajimos la lana para acá, y cuando vieron el trabajazo que hubo en puentes, electrificaciones, aulas para escuelas, introducciones en comunidades de agua, etcétera, etcétera, terracerías, accesos. Y dijo la gente afuera, sí, efectivamente acá se está trabajando. Y oye, dicen que allá se está haciendo esto. Y luego ya nos trajimos el efectivo a la zona urbana los otros dos años y medio. Entonces, decir, es de tres años, la administración cuando fueron de cuatro la hice de cinco, porque trabajamos como locos, como si fueran cinco años. Y si es de tres horas, pues va a ser de cuatro. Pero eso no es lo más interesante, sino que se hicieron acciones de cuarenta años atrás o más. Entonces eso es lo padre, ¿no? Pero pues hay que trabajar mucho, todavía muchísimos aspectos, hay que seguir generando el desarrollo genérico de necesidad en comunidad, en colonia. Yo oigo, ¿verdad?, en algunos de los candidatos, pero ya a veces no hablo porque luego se copian. Entonces, pues, no, ¿qué vamos a hacer acá? Que ya las... Oye, cuando todavía ya no hay agua, sigue siendo falta agua, ya hay destrucción en algunas de las necesidades básicas de una comunidad. O sea, se van a topar chistosamente con telesecundarios o televachiratos que no tienen luz. ¿Entonces cómo ven la tele? O sea, fíjense, impresionante, ¿no? Telesecundarios, televachiratos que no tienen luz. Ah, qué guau, entonces cómo ven la tele. Digo, aquí yo puedo mencionarles infinidad de telesecundarios y televachiratos que les instalamos la luz, todos los servicios. Entonces, bueno, pues habría que atacar primero ese renglón y dejar el aparte. Ahora, si lo podemos hacer mancomunadamente, en la misma acción, atacar comunidad y colonia y generar infraestructura urbana para terminar más rápido, estaría genial, pero necesito ver cómo está el presupuesto. Deudas, olvídense, deudas no hay. No puede haber deudas en un municipio. No puede haber deudas. Entonces, los presupuestos vienen por año, se ejercen por año, y si es el primer año y una obra no está o está inconclusa, uno puede trasladar ese recurso porque el siguiente año sigue siendo mi administración. Hablo del que le toque. Pero en el último año ahí sí ya no se pueden quedar deudas ni nada. Entonces, entramos con el presupuesto que voy a analizar. Porque voy a ganar, ¿eh? Estoy hablando que yo ya voy a ganar. ¿No? Yo digo que sí. Entonces, como voy a ganar, ya tengo que ir viendo cómo voy a repartir el recurso. Entonces, hay que ver cuánto hay del proceso de arbitrios, que es el ramo que administra el municipio, y luego cuánto hay de ramo 033. Pero como luego soy medio cusco, ya sé cuánto hay. Entonces, vamos a tratar de volver a rescatar el proceso de ingreso que traíamos, donde dejamos 50% más de ingreso por año, para que Tuxpan tenga el nivel de vida que tenía. Porque eso es lo clave. Esto es como en los hogares. O sea, depende, lo que yo le dé a mi esposa es el nivel de lo que yo gano. Arréglatelas con el 20% restante. Yo ando en la borrachera, con teboleras, etcétera, etcétera, etcétera. Pues eso no puede ser. Y mi chavo sin zapatos, eso no. Pues así nos tienen. Aquel anda con las teboleras, se anda gastando la lana en las cantinas, y acá le manda las migajas al pueblo, y pues eso no puede ser. ¿Tres acciones que harías así de inmediato para Tuxpan? Primero, revisar que no falten electrificaciones en comunidad y en colonias. Primerito, necesidades básicas, aulas para escuela. Dos, remodelar en la orilla del río. Entonces ya no, yo creo que le vamos a cambiar, y ya tengo más o menos pensado que, pero hay que ponerlo al comentario público. ¿Pero utilizaría todo lo que ya hizo? ¿O traería eso? No, 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 no. No, pues es que no hay nada construido. Lo demás es una malla de pollos ahí. Y unos tubos. Y el plástico me construyó. Bueno, eso es una plancha que le puso, pero hay que pilotear. No, no está piloteado. Ellos pusieron banderas. ¿Pueden mejorar esto? Sí, no, no, claro, claro. No, no, no. ¿Querían volver a construir el remodelar? ¿Cuánto te conozco? Remodelar. ¿Cuánto te conozco? Ajá. Y la fuente. La fuente y todo. Ya incluyendo, no, fueron como de costo, porque la verdad es que el Richard se portó excelente. Las canicas casi nos las dio costeadas, él casi donó la mano de obra. Eso tuvo un costo mínimo, se compró casi el puro material. Como él trabaja mucho el vitral, entonces, la técnica la tiene, entonces, él donó casi, casi eso. Pero hay que, ando viendo de una vez también el vástago del valero, hay que ponerlo. Las dos canicas que están rotas también. Quitar esas hierbas que le pusieron, que nada más las afean. Volverle a poner su alumbrado nocturno. Y rehabilitar aquel. Rehabilitarlo quiere decir ponerle luz y que la fuente jale el que está allá. Hay que poner lámparas allá, hacer algo bonito. ¿Por qué no mandar música a los cines de semana, al mirador aquel, para que la gente vaya, esté agradable? Le digo que viene lo mejor, viene lo mejor, pero luego me la fusilan y entonces como que digo, sí. Pero yo me odio. Gracias. 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 Gracias.